La inviolabilidad del voto de los senadores y la independencia del legislativo fueron defendidas por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, quien compareció ante el Consejo de Estado para responder a una demanda de pérdida de su investidura por el trámite de la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, defendió ante el Consejo de Estado la inviolabilidad del voto y las opiniones de los congresistas. La plenaria también votó allá. Durante una audiencia ante el alto tribunal en la que respondió a una demanda contra su investidura por la fallida moción de censura en el Senado contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Macías Tobar hizo énfasis en la garantía constitucional que tienen los congresistas en el ejercicio de sus funciones. No encuentra uno aquí en la demanda el soporte para hacer tales afirmaciones, tales señalamientos cuando el proceso que se adelantó, cuando el trámite que se le dio a esta solicitud de moción de censura fue ajustado a la Constitución y a la ley y fue con el voto de los congresistas. Macías Tobar recalcó que esa garantía constitucional es la que permite la plena independencia del Congreso. La Corte Constitucional en sus jurisprudencias ha dicho, abro comillas, que los congresistas pueden emitir de la manera más libre sus votos y opiniones sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole. Ante los consejeros de Estado, el presidente del Congreso explicó que la proposición de moción de censura contra Carrasquilla no fue avalada por la mayoría de la mesa directiva del Senado ni por la plenaria de la corporación porque no reunía los requisitos exigidos por la Constitución y la ley.